Y con cinco votos, la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales aprobó el informe para primer debate de los cambios a la Constitución propuestos. El texto aprobado consta de diez artículos y, entre otros aspectos, propone que las autoridades de instituciones como el Consejo Nacional Electoral y la Corte Nacional de Justicia sean designadas y destituidas por la Asamblea Nacional con 71 votos. De esta manera, se eliminaría la atribución que tiene para estas designaciones el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una vez que el presidente de la Asamblea, César Litardo, reciba el informe de la Comisión, debe convocar a sesión en el Pleno para debatir las propuestas. Escuchemos lo que dijo Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Enmiendas, y el asambleísta Héctor Muñoz, que aún tiene dudas de lo que se plantea. Fundamentalmente, el documento contiene el cambio para que la designación de las principales autoridades de control, de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, pasen a potestad de la Asamblea Nacional. No solamente la elección, sino la destitución, que sea con 70 votos. A mí un poco me preocupa esto en función, pensando en la institucionalidad del país. Una muy buena enmienda es justamente con la participación de la mayoría de los asambleístas y tomar esta decisión, si es que es pertinente o no, que con 70 votos se pueda llegar a destituir las autoridades de control.